En las luchas, en las pruebas, la gracia siga caminando En las luchas, en las pruebas, la gracia siga caminando Solo se retiene para predicar ¡Uy, lo río! ¡Aleluya! La gracia siga caminando ¡Uy, lo río! ¡Aleluya! La gracia siga caminando Solo se retiene para predicar ¡Aleluya! ¡Aleluya! La gracia siga caminando ¡Aleluya! La gracia siga caminando En las luchas, en las pruebas, la gracia siga caminando Solo se retiene para predicar ¡Uy, lo río! ¡Aleluya! La gracia siga caminando ¡Uy, lo río! ¡Aleluya! La gracia siga caminando Solo se retiene para predicar ¡Uy, lo río! ¡Aleluya! La gracia siga caminando ¡Aleluya! La gracia siga caminando